Yo personalmente lleve medicamentos como gobernador a los diversos hospitales y creemos que es parte también de la política, siempre el sector salud, como el sector seguridad, como el sector educativo, como el sector informal del empleo, los candidatos a competir, a hacer sus ofertas políticas, en lo que si coincidieron todos los candidatos y eso lo vemos bien, y el candidato ganador, es que el sector salud tiene que ser un sector en el que se siga invirtiendo en infraestructura y en que haya un buen abasto de medicamentos con el bien de la gente. ¿Cuántos van a quedar pendientes? Tenemos, vamos a acabar varios hospitales, clínicas geriátricas, hospitales, prevemos acabar alrededor de seis, los restantes seguirán con obra, tienen presupuesto asignado, cuatro más, cuatro más que pueda haber quedado, haremos todo lo posible por terminarlos, si no cuentan con ¿Cuáles serían los pendientes? Podría quedar pendiente el de Acolman, podría quedar pendiente un hospital en, probablemente el de Acolman, el de Chicoloapan, que no era compromiso del gobernador, sin embargo se inició por necesidad del servicio, entre ellos puede quedar pendiente el Tepozotlán, sin embargo acabaría en este año, o sea, tienen los recursos asignados, no recuerdo en este momento, pero con mucho gusto les digo, son varios, pero nosotros esperamos acabar seis en este lapso, estaremos redoblando los esfuerzos, pero tienen techo asignado, es decir, no debe haber ningún problema, cuentan con recursos asignados, tienen un fondo de la Secretaría de Finanzas, estarán acabándose, independientemente de la administración que llegue, seguirán con la de la Secretaría de Finanzas. Gracias. 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 Gracias.